Te traigo yo, ritmo que tiene sabor, escúchalo con la orquesta de New York. Puro sabor, aquí la fiesta empezó, de Nueva York, el suite del barrio llegó, del corazón, con sentimiento y sabor, se lo cantamos siguiendo la tradición. Suena tambores avisando ya, y aquí la orquesta acaba de empezar, una vez tengas ven aquí a bailar, bailarás, gozarás como yo. El corazón, con sentimiento y sabor, se lo cantamos siguiendo la tradición. Es el sonido de una gran ciudad, que con su magia te castigará, que estamos listos para comenzar, bailarás, gozarás como yo. Los Ángeles, directamente de Nueva York, Campánica del barrio, agua. Puro sabor, nuestro ritmo llegó, suena tambores avisándote que la rumba ya empezó. Puro sabor, nuestro ritmo llegó, mira pa' que baile y mira pa' que ella vacile, que lo mueva con sabor. Puro sabor, nuestro ritmo llegó, bailarán, gozarán, así como gozarán. Puro sabor, nuestro ritmo llegó, será una noche llena de locura, ven a morar la cintura. Puro sabor, nuestro ritmo llegó, bailarán, gozarán, 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 gozarán. Esa clave, esa clave. ¡Ajá! 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 Oye, muchachos, tremendo swing. Oye, muchachos, tremendo swing. Oye, muchachos, tremendo swing. Oye, muchachos.